Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Diego Espinosa, gerente de ventas de la empresa Fredo México. Y hoy vengo a mostrarles todos los insumos y materia prima que ofrecemos para gente que ya cuenta con máquinas de helado suave y máquinas de helado frito. Vamos a empezar con el helado frito. ¿Qué es el helado frito? El helado frito es aquel que se hace en máquinas como esta. Que son planchas que se frían a cierta temperatura, que le agregas base neutra con algunos otros ingredientes, se mezclan y se hacen rollo o en bolo. Para este tipo de helado tenemos dos presentaciones o dos tipos de base. La base de leche, de lactosal y la base de soya. Ambas son muy ricas, tienen muy buen sabor, muy buena textura, no es cremoso, porque luego también hay bases que ofrecen que son hielosas o que tienen características no correctas para un helado. y sin duda alguna es una gran opción porque es un producto muy saludable. Ambas bases tienen la misma presentación. Tienen bolsas de un kilogramo, a cada bolsa se le agregan tres litros de agua, se mezcla con una batería de inversión o a mano, y ya hacia el final cuatro litros se mezclan. Cada caja trae cinco bolsas, lo que equivale a que una caja termina para alrededor de 250 helados. Ahora, el helado de yogurt también es un gran negocio y manejamos una base muy, muy rica. Es una base que cada bolsa tiene un kilo, la caja viene con cinco bolsas, a cada bolsa se le agregan 2.5 litros de agua y un kilogramo de yogurt. ¿Por qué se le agrega el kilo de yogurt? Porque si no, no sería un helado de yogurt. El helado de yogurt, para que lo sea, tiene que tener lactobacilos. Las bacterias son muy buenas para la digestión. Y además le da muy buen sabor y muy buena consistencia. Para el helado de yogurt, evidentemente manejamos la base neutra, pero también manejamos un rango importante de distintos sabores, como lo es fresa, mango, iwi, coco, viña, nuez, entre muchos otros sabores. Entonces, nosotros vendemos las bolsas de saborizantes ya dosificadas para una bolsa de yogurt, lo que hace mil veces más fácil su operación y se pueda preparar de manera correcta. Ahora, el helado suave. El helado suave, sin duda alguna, también es un gran, gran negocio. El helado suave es el mismo que utiliza McDonald's y Burger King, que se venden conitos, se venden vasitos, se le agrega chocolate, chispas o algún otro tipo de ingrediente y se vende súper bien. Y a toda la acumulación prácticamente. La base que nosotros manejamos tiene excelente textura, excelente sabor y excelente consistencia. La base que nosotros vendemos viene en cajas con nueve bolsas de dos litros cada una. Nuestra base ya viene líquida, lista para usarse. Y eso no es lo mejor de todo. Lo mejor es que viene ultra pasteurizada. ¿Qué significa esto? Que no tiene que estar en refrigeración. Que tú lo puedes utilizar o tener en temperatura ambiente sin ningún problema, por lo que te invita gastos de refrigeración o gastos logísticos. Con respecto a los conos, también los números. Y tenemos distintas presentaciones para satisfacer las distintas necesidades. Tenemos conos de oblea, conos de galleta, ya sea Oreo, cajeta, fresa, vainilla, canastillas de distintas formas y algunos otros productos dentro del mismo rumbo. Ahora, con respecto a los envíos. Es importante mencionar que varios tipos de cono no se pueden mandar a otras partes de la república porque son un tanto frágiles y se pueden romper. En caso de que estés en algún otro estado, lo que te recomendaríamos es comprar los conos de oblea. Es un cono muy rico, crujiente, llamativo. Lo vendemos por caja y cada caja trae 1.600 piezas y tiene un excelente precio. En Prego México estamos convencidos de la importancia de ofrecer la mejor calidad. Siempre. ¿Por qué? Porque la calidad se refleja en mayores veces. En verdad, muchas gracias por escucharnos. Espero puedan volverse parte de nuestra familia. Hasta pronto.